Cuando se han venido con gozo a alabar al Señor, vamos a dar un fuerte aplauso entonces a Él. Que se merecen toda la gloria, toda la humedad, toda la paz. Sí, Señor. Sí, Señor. ¡Gracias! 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 Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy le dimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy le dimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy le dimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy le dimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy le dimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Hoy bendimos todas a tus pies Señor, advenimos todas las cosas que crean, desde el tiempo pereceros De toda la gloria, de toda la luna, de toda la manza ¡Negucidas! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Porque la oscuridad no se puede quedar, un lugar de revelación y vida. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Así eres tú! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tu ves promesa. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tu ves promesa. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tu ves promesa. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, tu ves promesa. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Así eres tú! 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 ¡Así, así los amaste con tanto amor! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Eres tan fiel, Dios! ¡Eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Aquí 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 eres tú! ¡Gracias por ver el video! 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 Jesús, Jesús, vive, vive, vive Él está al malo Él está al malo Pase las manos hacia él fuerte y adoré Él está al malo Si usted cree que no está aquí, ya no lo entré en el cielo Él está al malo Con fuerza Mi salvador Mi salvador Mi salvador Le damos un fuerte aplauso Mi salvador 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 Lo adoraron Mi salvador 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 Administrados Mi salvador incienso y migra lo mejor que tenía de cuando alguien se siente gozoso y aprende a adorar al rey no tiene miedo de ofertar de nadie aquí la ofrenda no es algo que a mi me sobra la ofrenda es algo que a mi me tiene que dar placer cuando lo hago la ofrenda es una adoración a Dios la ofrenda es reconocerlo al Señor de una limona pero también me sobra la semana entonces la gente sufre en el momento de la ofrenda retiene su diezmo pone menos pone andando el tiempo como hizo Caín otros no quieren ser entendidos no quieren ni entender que es el diezmo algunos se hacen razón sobre lo que es el diezmo tienen que entrar al diez por ciento entrar al uno o el tres por ciento eso solo te pasa cuando no tienes adoración y goza delante de la persona del rey porque si tú estás gozoso y alegre tú no vas a tener problema tener una ofrenda como un viejo al que vive ¿habrá alguien aquí? ¿sabes qué? dice que se postraron y adoran muchos se postran y adoran al rey pero cuando llega el momento de la ofrenda déjate ser adoradores hola no escucho a nadie y se terminaba el ritual esta noche porque el dar va acompañado con tu adoración si tú dices que adoras al rey también lo acompañas con dar tú no puedes decir que adoras al rey y te presenta una limona tú no estás adorando al rey no entiendes nada y no estoy hablando de cantidad sino de la sobra porque hay muchos que hoy les sobra mucho y para otros es poco y hay otros que lo poco lo poco para otros es mucho para ellos como la viuda el querido de los que no tenían estamos acostumbrados a apropiarnos de cosas que no nos corresponden tú de él a que no te corresponden y Dios no te está pidiendo que dejes todo no Dios está pidiendo ni tu casa ni tu coche ni te está poniendo una cifra eso no se en esta iglesia no pasa pero si en esta iglesia enseñamos a diezmar porque si tú estás bajo maldición si no diezmas te dice la Biblia y tú tienes que aprender a ofrendar porque determina tu futuro la ofrenda determina los porvenires porque la ofrenda es voluntaria el diezmo es una obligación pero la ofrenda es voluntaria la ofrenda habla de fe hay gente que diezma y no tiene fe ¿por qué? porque sabe que tiene que dar o porque sabe que lo tiene que dar no lo hace por fe entonces la ofrenda habla de fe aprendamos a darle lo que se merece del rey a medida que usted con espera tiene que darle a Dios usted no puede ser un hombre próspero y sigue ofrendando de la misma manera que cuando vino a la iglesia si usted fue un hombre próspero que me lo bendijo usted tiene que ofrendar conforme a la bendición que le ha dado si usted no está acompañando lo que Dios está haciendo en usted y ahí se va a parar y ahí se va a detener si usted yo siempre hablé de la ofrenda cuando ofrendé como la escalera mi jefe fue como la escalera un día puse 5 otro día puse 20 otro día puse 50 otro día puse 100 otro día puse tanto y cada vez que ponía Dios me decía acá está porque a mí no me gana nadie el tramo el hombre es el que abre la puerta de la propiedad Dios no te la abre primero tú tienes que abrirlo con darle a Dios con darle con probarlo por eso el joven rico no fue más rico ¿sabes por qué? porque no le dio a Dios cuando Dios le pidió dile dé de todo lo que quiere y dale a los pobres el Señor le iba a multiplicar mucho más ¿habrá alguien aquí? y otra cosa aquí no es simple bien si usted está ofrendando y usted está llamando bien no está haciendo pero fíjese si usted no es un chismoso fíjese que puerta usted está abriendo porque hay gente que ofende el irma pero pecan de tal cala tanto viven pecando y dice pero Señor yo te ofrendo y te diezmo pero cuando el pecado entra trae miseria a todas las áreas de tu vida por más que tú ofrendes tienes que pagar el precio de la miseria porque tú abriste la puerta a pecado la gente dice yo ofrendo Señor y las cosas me salen mal pero si tú estás chismeando estás pecando entonces el efecto del arno no tiene nada en tu vida porque funciona el diezmo y ofrendas cuando tú te consagras delante del rey habrá alguien aquí y si usted está consagrado delante del rey pero le está robando a Dios no sirve su consagración tampoco aprenda lea a la Biblia aprenda a crecer como el Señor nos enseña usted va a ser bendecido va a ser propio y va a vivir cosas que nunca pensó vivir porque en dar a Dios no le gana a nadie por lo que dice la Biblia una enseñanza que el ciudad nunca os da nunca usted compre pan pero usted lo que le quiere decir nunca compre algo si le robó a Dios con la plata que se le roba a Dios Judas compró su propio lugar de muerte porque le venía robando de las ofertas de la crisis y con la plata que le robó y traicionó al maestro compró un lugar propio donde murió ¿te está siguiendo? nunca compre algo sin darlo a Dios lo que es de Dios sea un peso dos, cinco, veinte, cincuenta lo que es de Dios a ti no te pertenece es de Dios a ti no te pertenece no te pertenece no te pertenece cuando te caerá ¿sabes lo que yo no tuve? pero cuando tuve ¿qué dice? Señor Dios tuyo me gozo un tarde Señor me gozo me alegro un tarde así que ahora diga a ver que está a su lado diga le cambia la cara de ron guayo y le diga y vamos a preparar nuestra ofrenda vamos a adorar al Señor y vamos a dar nuestra orilla con nuestra ofrenda adelante vamos a dar con alegría cambia esa cara adelante tu nuestra adoración mi vida eterna canción todo mi interior es cautivar con tu amor eres Dios eterno solo que en el fuego Diosito para verte nunca me separaré de tu gran amor eres mi Señor salvador eres Dios eterno solo tú eres muerto Dios incomparable Dios eterno eres tu amor nunca me separaré de tu gran amor eres mi Señor mi salvador eres mi salvador eres mi salvador eres mi salvador eres mi salvador Aleluya 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 Eres Dios eterno Solo tú eres eterno Yo sin compararme Eres tú Dame separarme De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Aleluya 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 sobre tengo que pensar si lo que voy a poner en este sobre va de acuerdo a lo que Dios ha hecho por mi vida ¿si o no? nadie en usted no va a poner nombre usted no va a poner apellido, esto es usted Dios usted va a llevarse sus sobres y va a ofrendar de aquí a 20 días que nos queda ¿no? de más o menos si usted no quiere si usted me dice yo entendí que es importante la gratitud a Dios se demuestra no es solo palabras y si usted quiere ser bendecido en la economía usted tiene que darle a Dios Dios no lo va a bendecir por un deseporte porque como siempre usted cosecha es la ley bíblica lo que usted siembra cosecha ¿si o no? así que los que van a los que van a pónganse de pie los que van a repartir a la gente a los que están en pie entregar un soto al matrimonio uno solo porque para qué vamos a estar gastando tanto sobres ¿si? después repartimos en la casa a ver porque el problema no se va a escapar ¿no? ahora mientras adoramos y cantamos Dios en la casa En el mundo de mi salvación Tu gloria y majestad Pero sin que condenas Tú eres mi adoración Y mi eternidad cancion Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Solo me encuentro Yo sigo para él Eres tú Y nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo me encuentro Y salvador 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 Aleluya 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 Aleluya